¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Argento Mática y bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, siempre busco productos para traerles reviews a este canal. Y hay uno en especial que me llamó muchísimo la atención. Se trata de un disco SSD de 2 teras a un precio que no es real. El precio que vamos a encontrar sobre estos discos de la misma capacidad, digo 2 teras, es entre unos 90 y 140 euros. Voy a dar el ejemplo con este que estás viendo en pantalla, que es un Crucial, que es uno de los más vendidos, que está en Amazon por ejemplo a 130 euros. Pero si te digo que encontré un disco de 2 terabytes a 10 euros, ¿me crees? Este es el disco que te digo de 10 euros. Lo compré obviamente en Aliexpress. ¿Y por qué lo compré? Si ya con el simple hecho de tener un precio sumamente alto, es un poco dudoso. Bueno, para darte información y también además saber por qué es tan barato. Un disco de 2 teras a 10 euros. Al sacarlo de la caja, es lo que el vendedor ofrece. Un disco de este color, bueno, con las mismas dimensiones. Todo parece normal, que es lo que nos ofrece en la publicación. Lo conecto al equipo y sí, efectivamente, el disco tiene 2 teras. Utilizo diferentes programas, como por ejemplo el Victoria o el propio de Windows, para ver la capacidad y ambos indican que tiene 2 teras de almacenamiento. Salvo un software, que sirve específicamente para comprobar la capacidad real de cualquier disco de almacenamiento. Ya sea un disco SSD, M.2 o hasta un pendrive. El software se llama Valid Drive y es totalmente gratuito. Aclaración, este video no está patrocinado por este software ni por nadie. Por las dudas, para que piensen que estoy haciendo promoción de este software. No, la verdad, estuve buscando información y parece que este software da la información que necesitamos para justamente en este video. ¿Qué hace este software? Lo que hace es validar el disco con una comprobación rápida y aleatoria en todo el espacio de almacenamiento que declara esa unidad de almacenamiento. En cada ubicación, verifica si se puede almacenar y recuperar datos de prueba aleatoria de manera exitosa. En resumen, vamos a verificar si el disco que compramos es original o falso. Está truchado el almacenamiento. Sin perder más tiempo, conecto el disco SSD de 2 teras al PC por USB con el cable original que viene con el disco. Y abrimos el programa y ejecutamos para que haga el escaneo y que nos dé un resultado. Si el resultado es este, el que estás viendo en pantalla, todo perfecto. No hay ningún problema, puede seguir adelante. Pero hay que averiguarlo. Así que le damos a escanear y vemos qué pasa. Se puso todo en rojo o casi solo salgo esa parte de arriba en verde. Esto no es una buena señal. Bueno, si bajamos un poquito o vemos el informe, vamos a comprobar que este disco SSD no es de 2 teras. Es de 29 GB o 30 GB. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, en la propia página web de este software te explica que por qué pasa esto o cómo lo hacen básicamente. Y dicen lo siguiente. Al principio, esto podría parecer una molestia menor. Que no sé si no tanto porque compras un disco de 1 o 2 teras a un precio muy económico. Pero que en realidad están vendiendo algo de 30 GB. No sé si sería un mal menor. Para mí, 10 euros por una estafa, aunque sean 5 euros, es una estafa. Pero dicen que esto no es lo más grave. El disco parece ser de 2 teras como el que compraste. Lo conectas a tu computadora y todo parece estar bien. Como dije recién. Tanto como el Victoria u otro software o también con el Windows, te dice a priori que es de 2 teras. O sea que vos estás teniendo un disco que compraste 2 teras. Ahí dice que es de 2 teras. Incluso podés copiar archivos en el disco, tantos como quieras. Y cuando mirás el contenido del disco, los archivos están así. Pero el contenido de los archivos podría no haberse almacenado nunca. Bueno, yo hice una prueba. Después de que supe de que este disco no es de 2 teras, sino de 30 GB. Copié 100 GB. Y me los copió. Y dije, wow, no entiendo. Y ahí está lo peligroso. Que en este tipo de discos, el contenido de los archivos podría no haberse almacenado nunca. ¿Y por qué pasa esto? También lo explica. Estos discos fraudulentos contienen solo superficie de almacenamiento. Por lo general de 64 GB. Bueno, en mi caso me vino menos todavía. De 30 GB. Para contener de manera convincente el listado de directorios del sistema de archivos. O sea que es una engaña pichanga. Te figura que están en los ficheros, pero en realidad no están. El directorio de raíz, si vos te metes adentro del disco y haces un escaneo por CMD o lo que sea. Te van a aparecer. Pero en realidad no están ahí. Pero una vez que se ha llenado su primer espacio de almacenamiento. En este caso de 30 GB. El contenido de cualquier archivo adicional no se almacenará realmente. Sus nombres, fechas y tamaños se almacenarán en el directorio. Todo parecerá que está bien, que está correcto. Pero el contenido de los archivos estará en blanco porque fueron almacenados en un lugar donde no existe tal almacenamiento. Los sistemas operativos no verifican si los datos que escriben fueron realmente escritos. Confían en la honestidad del dispositivo de almacenamiento para reportar errores. Por eso en el caso de Windows dice que el tamaño es de 2 teras. Si ocurre un error de escritura, entonces el sistema operativo recibirá los datos en otro lugar. Y acá la clave. Pero estos discos nunca informan de ningún problema. Simplemente descartan silenciosamente cualquier tipo de dato escrito donde no hay almacenamiento. Con esto, muchas chances, 99,9 de chances que esto es una estafa. Pero no me voy a detener por un texto que dice un software que apenas lo conozco. Tenemos que hacer pruebas. ¿Y qué pruebas vamos a hacer? Bueno, primero quiero saber a ver qué tiene adentro. Así que lo voy a desmontar y a quitar o abrir y ver qué tiene adentro. Para quitarle lo que tiene adentro y ver qué es. Como no tiene ningún tornillo para desarmarlo y viendo que... Bueno, no lo voy a usar para nada. Agarro una pinza, lo abro y chao. Toma por culo. Ya está. Lo rompo como para poder abrirlo. Y sacar lo que tenga adentro que sea, lo voy a sacar. Lo saco de la carcasa. ¿Y qué nos encontramos? Lo que sea menos un disco SSD. Eso sí, está súper bien pegado para que no se mueva y parezca algo bien construido. Le quito la silicona, que por cierto tiene mucha y está muy bien pegada. Y eso es lo que pienso que es. Sí, gente. Es un pendrive. De no creer. Pero será un pendrive de 2 teras en realidad. Y no de 30 gigas. Ya no entiendo mucho qué es lo que está pasando ahora. Ahora lo que voy a hacer es conectar directamente el pendrive. Porque ya sabemos que es un pendrive. Sin esa plaqueta electrónica para ver si es lo que está trucado. Es esa plaquetita electrónica tiene algo adentro que hace que el disco, o en este caso el pendrive, figure de 2 teras cuando en realidad no es de 2 teras. Lo conecto y Windows me sigue diciendo que el disco es de 2 teras. Vuelvo a probar con el validrive. Escaneamos y nos dice lo mismo, que es de 30 gigas. Bueno, y a esta altura la verdad que me llegó la duda. El disco está trucado o el software la verdad no sirve para nada. La única forma de saber si es cosa del pendrive o del software es hacer pruebas con otros pendrives o discos de marcas conocidas. Y primero lo voy a hacer con un pendrive Kingston de 32 gigas. Lo conecto. Lanzamos el software para escanear. Y el resultado que nos da es un tamaño de 30 gigas. Y además como está en verde nos indica que todos los sectores están correctos. Pero si seguís teniendo dudas voy a hacer las pruebas con el mismo disco SSD que mostré al principio de 130 euros de crucial de 2 teras. Y vamos a comprobar si este software funciona, que aparentemente funciona, pero vamos a comprobarlo 100%. Para eso utilizaré una base para discos USB, coloco el disco, conectamos el USB, ejecuto el software, esperamos que lo detecte, escaneamos y el resultado 100% en verde. No hay duda de que el disco de 2 teras que compré en AliExpress es una estafa. Ah sí, 10 euros. Que yo sabía que me podían llegar a cagar 10 euros. Pero bueno, tenía que arriesgarme para traerle este contenido a ustedes y que no sean estafados. Entonces, los discos que nos venden en AliExpress, que yo recomiendo también y que he recomendado en algunos videos o en la gran mayoría, son truchos. Nos están estafando a todos. Bueno, para eso voy a hacer pruebas con unos discos que compré en AliExpress. Me quedan dos, o sea, uno de cada de una marca y otro de otra, para tener un abenico un poco más grande, que son de los más vendidos en AliExpress. Y vamos a comprobar a ver si los discos estos están también trucados o no. Primero voy a probar con un Golden Fear, que siempre lo recomiendo porque son muy buenos. Y en este caso es uno de 120 GB. Escaneamos el disco. Esperamos el resultado. Y todo perfecto. Todo en verde y en el informe sale que tiene 120 GB. Y el otro es un Somnambulist de 128 GB. También lo colocamos, abrimos el software, escaneamos y lo mismo. Todo perfecto, todo en verde, 128 GB. Con lo que si te preguntabas eso, la respuesta es no. Los discos SSD real que venden en AliExpress no son una estafa. Salvo estos que tienen esta descripción física, que también te va a servir para detectarlo y más que nada por el precio. Pero bueno, alguien que no está en este tema, que no sabe que recién, o que no sé, no sé, una persona muy joven, una persona muy adulta o que no tiene ni idea de esto, cae. Y por cierto, me llamó muchísimo la atención la cantidad de ventas y calificaciones que tiene este producto. Me llamó muchísimo la atención. Así que creo que voy a publicar alguna foto sobre que esto es una estafa. No puedo dejar links del video porque no deja, pero por lo menos dejaré fotos para que los futuros compradores no sean estafados. Así que mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido. Cualquier duda, consulta o comentario sobre este producto me lo puedes dejar en la caja de comentarios. También me gustaría saber si te han estafado con este tipo de producto o de disco en AliExpress o algún otro producto. Porque seguramente, no quiero ser mal pensado, seguramente haya algo por ahí que también sea medio truchanda. No es lo común de encontrar en AliExpress, pero bueno, siempre están las manos negras por ahí dando vueltas, ¿no? Dale like si te gustó el video, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te vayas a conocer a nuevo contenido. Seguime en mis redes, en Instagram, arroba Argentomática. También te invito a la página web de Argentomática, www.argentomática.com Nos va a ver reviews, últimas noticias y, bueno, algunas ofertitas del AliExpress. Estos discos no los pongo. Quédate tranquilo que no me voy a poner estos discos, porque no, no me voy a poner estos discos, es una estafa. Además, si estás buscando una VPN para navegar seguro por internet, en la descripción de este video te dejo enlaces exclusivos de Argentomática que vas a encontrar ofertas para licencias de NordVPN y NordPass de hasta el 72% de descuento. Así que, si quieres navegar seguro como dije, NordVPN y NordPass es la mejor opción. Muchas gracias por estar ahí, te despido con mi nuevo pelaje y nos vemos en el próximo video. Chau chau.